¿Qué tal mis suscriptores? El día de hoy vamos a preparar este delicioso Daiquiri de Blueberry Vamos a prepararlo en una licuadora tipo Frozen Agregamos 2 onzas de ron blanco La marca de su preferencia Vamos a agregar 3 cuartos de onza de syrup de azúcar Pueden hacerlo con 4 bars de azúcar blanca Y el zumo de un limón Como no tenía azúcar blanca lo sustituí por el syrup de azúcar Agregamos Jail Blueberry Y vamos a agregar hielo Vamos a tapar la licuadora Para proceder a licuar Síganme en mis redes sociales En la descripción del video los enlaces directos Ya está lista la mezcla Vamos a servir en una copa huracán Se ve delicioso Un color espectacular Ahora sí vamos a colocar una pajita de bambú Vamos a decorar Con una brocheta de blueberry Y con una ramita de hierbabuena Para que le dé un exquisito grama al momento de tomarlo Esperen observarlo Síganme Y suscríbanse Y suscríbanse Activen la campanita para que no se pierdan ningún tipo de estos videos Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!